Muy buenas gente, mirad que tenemos aquí, se trata de una lagartija andaluza, ¿vale? Su nombre científico es Poudarsi paucheri, es una lagartija, digamos, un poco curiosa. Es antigua su especie de Poudarsi hispánico, como la mayoría. Bueno, un poquillo nerviosa, ¿vale? Hemos venido aquí a la sombra para grabarla. Y bueno, se encuentra prácticamente en la localidad del sur, como por ejemplo Cádiz, Málaga, Huelva, ¿vale? Pero, bueno, aparte también del norte de África. Pero, por ejemplo, ahora se están registrando mucho aquí en Córdoba, en Sevilla, en Jaén y en otras zonas, ¿vale? El problema es que no solo es muy variable, sino que se confunde mucho con la Viresen, ¿vale? Que es la antigua, Poudarsi hispánico, la del morfotipo, la 2, creo que la 1, no, la 2, la 2. Y, pero bueno, está un poquito más grande, ¿vale? La coloración del vientre es más intensa, de hecho, mirad qué belleza. Y bueno, otros carácteres como lo que son las camas, ¿vale? Los números de poros femorales, etcétera, que es como yo, pues, he analizado esta antes de enseñarosla para identificarla seguro, ¿vale? Y bueno, como hemos dicho, la coloración es variable. El dorso, pues, suele ser, digamos, entre grisáceo, pardo, verdoso. Mirad qué coloración más bonita tiene, ¿vale? Es una belleza. Las manchas negras que las tiene también por aquí también suele estar a veces reticuladas. Y bueno, tiene la típica banda lateral, esta que vemos aquí, marroncito, más oscura. A veces con manchitas, bueno, la mayoría de las veces con estas manchitas blancas también alrededor. Y bueno, ya que he hecho manchas negras, también suelen tener manchas negras en la cabeza. Si se pueden ver bien ahí. Un poquito lo que es la garganta. Y sobre todo en los extremos de la zona ventral, ¿vale? Como aquí podemos ver un poquillo. Es una preciosidad, ¿vale? La verdad que la lagartija puede ser de los reptiles que, digamos, más se estudian aquí en España. Bueno, de los pocos que realmente se estudian bien. Sobre todo por el tema de las ferormonas, ¿vale? De la secreción. Y bueno, lo que es esta especie suele alcanzar unos 6 centímetros. A veces hasta 6,5 más o menos, ¿vale? Es más robustita, digamos, más grande que la virecen. Y bueno, las hembrantas que se mueven son más chiquitas que los machos. En este caso tenemos machos. Y son también de una coloración, digamos, más pálida, ¿vale? Más marrón, más simple, ¿vale? Por así decirlo. Y bueno, ya sabéis que las lagartijas como defensa sueltan la cola, ¿vale? Cuando las tiene algún depredador o lo que sea. Y se quedan moviéndose, ¿vale? Para defenderse, bueno. Todo esto ya es una cosa que sabemos todo el mundo. Y habita sobre todo en zonas rocosas. De hecho, lo hemos cogido aquí cerca en la parcela, en una zona de muchas piedras. Lo que pasa es que no hemos venido aquí para la sombra. Ahora suelto ahí si queréis. Y con, a lo mejor, así en zonas de vegetación como zarza o cosillas así, muy curiosas. Si se puede enfocar la carita. Es una preciosidad, ¿vale? De los reptiles así, digamos, más pequeñitos pero muy llamativos. Bueno, ahora os explico esto. Ahora que acabo de caer. Como podéis ver, están en época de reproducción, ¿vale? Suelen ser entre marzo y junio. Los machos, sobre todo, tienen una coloración más bonita. Mirad estos celos azules. ¿Los veis? Los laterales, qué preciosidad. Ponen entre uno y cuatro huevos. Normalmente se les pone dos, ¿vale? Y eclosionan entre 40 y 80 días. La eclosión, pues, varía tanto porque depende mucho de la temperatura, ¿vale? A más temperatura, pues, eclosionarán antes. Una curiosidad también que tienen estas lacartillas es que no hibernan, ¿vale? O sea, quiero decir, por ejemplo, en pleno diciembre la podemos encontrar tomando sol. En una zona que tengan bastante, bastante así, solecito, ¿vale? Las piedras calentitas para tomarlo. Por lo que no hibernan como tal. Su alimentación, puedo asegurar que de práctica de todas las podarsis, su principal alimentación, o digamos, su alimentación favorita son las arañas, ¿vale? Las arañitas pequeñitas. Aunque se alimentan de cualquier insecto de respectivo tamaño, ¿vale? Las cosas como son. Y, bueno, también se ha acomodado un poquillo. Y, bueno, también tienen muchos depredadores, como ya sabéis. Ya no solo algunas aves, sino también culebrillas, ¿vale? Incluso lacartos helados, algún sapo como tenga la oportunidad también. La verdad es que como un animalito tan pequeñito tiene bastantes depredadores. Y quería enseñaros también... Ay, espera. Ahora que estamos... Se está poniendo nerviosa, oye. Los machos también tienen las patas traseras más grandes. No sé si se aprecia ahí los poros femorales en las patitas. Se pueden ver bien. Suelen tener hasta 22 esta especie, ¿vale? Una preciosidad. Los machos obviamente lo tienen así de marcado. Y, bueno, voy a mirar cómo se ha quedado el vídeo. Y vamos a soltarla donde estaban las roquitas, que la veáis. Bueno, no hemos venido aquí a donde la hemos cogido, ¿vale? No la hemos grabado aquí por el tema del sol. Ya sabéis que quema mucho la imagen y se ve peor. Y, bueno, vamos a soltarla para que la veáis cómo corre esta preciosidad. Bueno. Bueno, se queda por aquí, ¿vale? Hay mucha arañita. Y espero que os haya gustado y próximamente más.